Yeah 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 Somos del sur, oye Sana fiesta reggae Me pa' mi party, yeah Ay, con el strike que nadie lo para Somos del sur, oye Sana fiesta reggae Me pa' mi party, yeah Ay, con el strike que nadie lo para Colpeando las palmas que coce tu alma Run, run, no vengas tu calma Dije que te bailaras con esta ira Bra-pa-pa-pa-mine, bra-pa-pa-pa-mine Chile reggae latino Ritmo como has venido Muévete con mi sonido Surf no reggae ruido Por eso ven A compartir con la gente del sur Su cultura, su hermoso color La dulzura latente De su linda gente Ven A renovar esos malos momentos El estés y todos tus tormentos Que te quitan los sueños Pero ya caes puerta del cielo Fuera toda angustia Fuera toda pena Fuera disfrutar de la música sureña Fuera toda angustia Fuera toda pena Fuera disfrutar de la música sureña Somos el sur, oye, hey, hey. Sana fiesta reggae,극 appreciationа Be pa mi party, yee, eh. Hay goletta y que nadie lo para. Somos el sur, oye, hey. Sana fiesta reggae. Ven, ven, ven pa' mi pariente, no hay gole style que nadie lo para. Un copendio de historias, teñidas de esfuerzos, cosechas, cultivos, estudios, comercio, un regalo de flores, mezclaré colores, montañas, bosques, playas de amor. Para el sur, sigue brillo sin vidas, lo que se encuentra yo he aprendido, muertes totales, ciudades australes, desde mi patria, felices lugares. Vamos a matar las penas, vamos a olvidarnos de los problemas, porque ya es con nosotros. Así que todo el mundo venga a disfrutar, su regalo porque soy, limpiando los aires, divina música. Fuera a toda angustia, fuera a toda pena, fuera a disfrutar de la música sureña. Fuera a toda angustia, fuera a toda pena, venga a disfrutar de la música sureña. Somos del sur, oye, sana fiesta reggae, prepa mi pariente, no hay gole, raico y nadie lo para. Somos del sur, oye, sana fiesta reggae, prepa mi pariente, no hay gole, raico y nadie lo para. Somos del sur, oye, sana fiesta reggae, prepa mi pariente, no hay gole, raico y nadie lo para.